El mejor podcast que yo lo tiene, conéctate y verán con lo que viene, haciendo chistea yo no hay quien lo frene, con Ale y Maikito siempre te detiene, somos los pichiboyes, el podcast que a ti te gusta. Somos los pichiboyes, siempre tú te lo disfrutas, somos los pichiboyes, yo juro que tienes la batuta, somos los pichiboyes, hay son tremendo y huevo, somos los pichiboyes, dime Ale, Maikito, Maiky Machete, somos los pichiboyes, González López, dímelo Rolly, somos los pichiboyes, suscríbete y descárgalo, somos los pichiboyes, el mejor podcast que hay, Michael Martin. Hola somos los pichiboyes, bienvenidos a una nueva edición de este, tu podcast favorito de comedia y entrevistas de comedia sobre la faz de la tierra, este podcast que se llama Somos los pichiboyes, en vivo, desde los estudios de Chaplin Realty en el corazón de Miami. Primo, ¿cómo estás? Bien, primo. ¿Cómo te sientes en el día de hoy? Fabuloso. ¿Qué repercusiones hay con nuestros comentarios? Siempre hay repercusiones. Un poco respecto al profe. El profe, sí. Pero bueno, ahí están. Déjalo ahí, déjalo ahí. Ahí están, los comentarios salieron, ahí están. No los toques más. Ahí están. Machete, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo te encuentras? De lo más cómodo. ¿Cómo estás cómodo? Sí. Me gusta cuando estás cómodo. No. Estás sentado arriba de algo cuando estás cómodo. Tú nunca te debes sentir cómodo. No. No. Es verdad, porque uno tiene como tener ese challenge, ese reto. El día que te sientas cómodo, te comen el culo. Hoy te pueden comer el culo. Hoy estás vulnerable a eso. Hoy estás vulnerable a eso, porque estás cómodo, ¿no? Y lo estás pidiendo. ¡No! Sí. Lo estás manifestando. Sí. No, 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 no. Yo lo que dije es que no se puede sentir cómodo. Lo estás manifestando, machete. Bueno, señores, ya ven cómo está machete en el día de hoy. Está crispy. Nuestro bolseador amateur en casa. No use ese término. Pero él está entrenando porque tiene una pelea de bolseo próximamente. Hoy no es el día para usar eso. Rolly, ¿cómo estás? Bien, excelente. Hoy es un día que tienes que lucirte. Sí, me tengo que lucirte. Te traje un bolseador hoy. Es decir, la semana pasada te traje al profe. Fue Pedro Díaz la semana pasada. Hoy te traje un bolseador de verdad. Sí, sí. Campeón del mundo. Campeón olímpico. Gracias, primo, gracias. Aguante. No, no estoy hablando de ti, compadre. Estoy hablando de nuestro invitado que lo presentaremos más adelante. ¿Cómo estás, López? Chico, como ratón con olor a latón. ¿Quién es peste? ¿Para qué preguntamos? ¿Para qué preguntamos? ¿Para qué preguntamos? Porque yo me revuelco. Señores, este programa traigo a ustedes por nuestros amigos de Miami Clínicas Research. Quiero recordarte que si me volvió loco con la cámara. Empecé aquí cuando miré para esta prendida, la 3, que es la de Maikito. Decía, ¿qué hacen Maikito? ¿Qué hacen Maikito? Si soy yo. Y ya como ando en la silla. Señores, si quieres participar en un estudio clínico, llama a nuestros amigos de Miami Clínicas Research al 786-418-4606. 786-418-4606. Y vas a tener la oportunidad de entrar en estos estudios clínicos que son una maravilla. Estás en casa, estás acabado de llegar, no tienes nada que hacer, no tienes trabajo. Llámalos porque por solamente participar en los estudios vas a recibir un dinerito por tu tiempo. Además, un chequeo médico general. Te vas a enterar de todo lo que tienes. 786-418-4606. 786-418-4606. El teléfono de nuestros amigos de Miami Clínicas Research y también Maikito por Tentation Nena. Tentation Nena, si usted quiere llevar su relación sexual, su relación íntima a otro nivel, pues tiene que visitar latiendadenena.com. Porque latiendadenena.com tienen los últimos juguetes que hay en el mercado. También tienen esas pastillitas que te ponen, ya tú sabes, tienen lencería. Tienen de todo. Lo ordenas en latiendadenena.com y te llega a la casa tranquilo en una cajita y se forma la gozadera. latiendadenena.com. Señores, hoy en el podcast seguimos subiendo el nivel y esta vez tenemos a un campeón olímpico, un campeón del mundo. Este hombre y el piñazo se llevan de lo más bien porque son grandes. Directamente desde nuestra Cuba, ahora viviendo acá en los Estados Unidos, Robay C. Ramírez. Bienvenido. Dímelo, campeón. La gente estaba loca porque te trajéramos después que ganaste la pelea. Son unos cabrones, pero no vengas tú a ganar para quererte acá, ¿no? No, no, pero está bien. Así es la vida. Así es la vida. Oye, es un placer, hermano, tenerte aquí con nosotros. Quiero antes que empieces la entrevista darte las gracias por las palabras tan lindas que dijiste cuando ganaste a favor de la libertad de nuestro país y por todos nuestros hermanos. Siempre, siempre. Fue muy bonito, porque estás en el mejor momento, estás en uno de los mejores momentos de tu vida y que en ese momento, tú te acuerdes de tu gente, te acuerdes de tu patria y de los cubanos que te seguimos, dice mucho de ti y el corazón te lo agradezco. Es algo que deberíamos tener presente más y más nosotros, por lo menos en el caso mío. Yo viví ese régimen, por lo tanto. Eres campeón, eres campeón olímpico en Río y eres campeón olímpico en Londres. En Londres. Estando en Cuba. La pregunta es, oro, oro, ganaste oro. Sí, oro. Nada que oro. La pregunta es, cuando vayas a Cuba, ¿de verdad que tienes un racimo de plata y no pomos aceite? ¿Cómo fue recibimiento? ¿De verdad van eso? Ahora mismo no recuerdo exactamente, pero es lo que hay. Eso realmente, para nadie es un secreto que no hay mucho reconocimiento. ¿Qué tú le tienes que decir a esos bolseadores que todavía están bolseando para el régimen, y están ahí? Ahora que tú probaste lo que es ser un profesional, pero de que eres un bolseador profesional, número uno, con todos los recursos que tienes para bolsear y número dos, con lo que te ganas. ¿Por qué esa cadenita en Cuba no te la voy a comprar viniendo a las Olimpiadas? No, realmente no había nada. Yo lo he dicho siempre, que sigan sus sueños, hermano. Que sigan sus sueños y que no se paren, que no dejen que nadie, o como funcionan ellos, es que te tronchan tu carrera, la vida. Por lo tanto, si ya tú tienes la cabeza puesta en su sitio y sabes que no vas a llegar más allá de lo que has llegado, tienes que tomar decisiones en la vida importantes y no quedarse bajo esa dictadura que son unos HP y te joden la vida. Duro. Champion, ¿cuántos años tú llevas fuera de Cuba? ¿Cuándo te fuiste de Cuba y cuando empezaste tu carrera profesional? Este año hace cinco ya que estoy, en diciembre es cinco años que estoy en este país, en julio que deserté en México. ¿Desertaste en México, en un campeonato? No, en unos entrenamientos que estábamos haciendo, una preparación. Fui a buscar un taco y nunca miraste. Vengo ahora para acá, voy a echar un taquito con carne y yo vengo ahora. Ellos pensaban que yo estaba durmiendo en el cuarto y ahí ya estaban esperando. ¿Tú eres de dónde eres? De Cienfuegos. De Cienfuegos, de Cienfuegos. Y ya, y cuando viste México dijiste Pacienfuegos. No, realmente, ¿sabes? Me metí muchos años en la equipa nacional viajando, pero yo venía arrastrando demasiados problemas con toda la directiva del deporte. ¿Te puedo decir? Sí, hijoputa. ¿Te puedo decir? Es difícil. Sí, súper, súper difícil porque cuando tú te le atraviesas a alguien como son ellos, te joden. Y lo que pasa es que conmigo nunca pudieron porque cuando me votaban o me sancionaban, después iba a la competencia y le ganaba a todo el mundo ahí, ya tenían que cargar conmigo. Tenían que cargar contigo, pero eso es algo que se vive dentro, obviamente, del deporte, del deporte de la música, en todos los aspectos. En Cuba tienes que bailar al son de ellos, de la dictadura. Si hay algo que a ellos no les conviene a ti o te ven que tú estás un poco más salido, ellos tratan de hacer todo lo posible por dejarte de lado. Esto se ha visto muchas veces también en el béisbol, donde hay peloteros que tienen tremendo rendimiento y no hacen el equipo Cuba porque dicen, no, estos tipos se nos quedan, estos tipos. Tú pudiste sentir eso, pudiste sentir de que ellos te querían apartar un poco tal vez, pero no podías porque tú te ganabas el puesto, ¿no? Y no tanto porque me fuera a quedar, sino porque no seguía órdenes de ellos. Yo siempre pongo un ejemplo que es más claro para que más o menos las personas entiendan. Ya en el 2013, ya yo era campeón olímpico, entonces empiezo a darme cuenta que los demás bolsadores de otros países que conozco no tienen el resultado que tengo hoy y que están mejor que yo. Y que a la hora de ir a las competencias, escogen cuál él le va a sumar a ellos. Y así empecé a pensar yo, si esta competencia no me suma, yo no voy a ir. Y en el plano de ustedes, los bolsadores, la pelea es importante, pero lo más importante es la preparación antes de la pelea. No, y que en Cuba se pelea mucho. En Cuba es una competencia a través de la otra. ¿Y eso te derrasta? Yo dije, no. Ellos empezaron a tener los problemas cuando yo dije, mira, esta competencia no voy a ir. Si el plan Girón, este, el otro. No, no, no. Íbamos, es una copa que se hace en República Dominicana. Ok. Que se llama, o se llamaba, no sé, no tengo idea porque yo perdí todo con esto. La copa de independencia. Ok. Yo dije, mira, eso no me va a aportar a mí monetariamente, no me va a dar un peso. Eso no me va a subir a mí en los rankings a nivel mundial. ¿A qué voy a ir yo ahí? ¿A falta de un dominicano? A falta de un dominicano, ¿y por qué usted? A falta de un dominicano, no, con dos o tres, porque las competencias en Cuba no es una sola pelea como acá. Bueno, en la materia, las competencias... Es como por la eliminatoria, ¿verdad? Octavo, cuarto, semifinal y... Sí, tú dices, ir para allá a coger trompones a los locos así por gusto. De gastarte y no... Ya no voy, ah, no voy a sancionar, está bien, haz lo que ustedes quieran conmigo, no voy a ir a... Es interesante lo de tus récords porque tienes un récord profesional de 3 y 1, pero empezaste perdiendo. O sea, es como un bolseador, empieza, pierde su primera pelea y después se mete 12 de pegueta. Es decir, que, 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 obviamente tienes una mentalidad bastante fuerte porque valorar eso es impresionante. Pero, ¿qué sentiste ese día que dices, bueno, me voy a tirar profesionales, soy un campeón olímpico, soy un duro y te... ¿Fue nocao o fue decisión? No, no, decisión. Decisión. Y pierdes la primera pelea. Sí, decisión de vida y fue un choque, como te decía ahorita. Había muchas expectativas, había acabado de llegar, llevaba, había acabado de firmar, firmó con una de las mejores compañías del bolseo, doble campeón olímpico, al fin va a debutar, había una supuesta revancha con Shakur Stevenson. Había muchas cosas y era esperada la pelea y que yo pierda. Eso se fue abajo, me fui abajo yo, la compañía, todo el mundo, acabamos de firmar este hombre y... Claro. Empieza a sembrar muchas dudas en la compañía porque mucha gente dice, no, viene del Deporte Mateo y la reventó, pero lo profesional es otro. Exacto. Y muchísimos peleadores les sucede que hay veces que no pueden salir de eso mentalmente y ya también, de cierta manera, como que pierden el crédito, la gente lo deja de confiar en ellos. Mucha gente pasó. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Perdiste la confianza de muchas personas? Eh, sí. Muchos hablaron y como he dicho siempre, todos esos que hablaron mal ahora son los primeros que me apoyan y bienvenidos, sí. Claro, claro. Realmente yo no tengo problema con eso porque así funcionamos, así es el ser humano. ¿Pero qué hiciste mentalmente? ¿Cómo te... Ok, pierdes, estás en tu casa y te perdí la primera pelea. Esa noche creo que ni dormí. Sí, ¿no? Bueno, Andrés está por allá afuera, era uno de los que está ahí, estuvo conmigo en ese debut y nos pusimos a conversar ahí, lloré un poco, ¿sabes? Uno se desahoga. Siempre, siempre. Pero después me, ¿sabes? Tuve el apoyo de Jordani Uga, Uga, antes de yo pelear, lo vi en Tampa y después que peleé vino acá a Miami y me dijo, mira, no pasó nada, yo sigo confiando en ti. Tú tienes que ir para la OEA, tú tienes que ir para allá a entrenar con Sala, el entrenador de nosotros. Y pues él, por lo menos Jordani, siempre estuvo ahí para mí. Son grandes, son grandes. Te dio esa confianza y habla mucho de él, es tremendo tipo y un tipo que en su momento también necesitó esa confianza. No, ya estaba conmigo. Exacto. Estaba conmigo en casi todas las peleas y ahora en campeonato estaba ahí en la esquina ahí. Y pensé, nada, dije, mira, no pasó nada, perdí una pelea más. Y mientras la compañía siga confiando en mí, me siga buscando pelea. Pues vamos a sacar esto adelante. Mis hijas estaban por nacer. Wow. Yo tengo una gemelita acá, tengo una otra más grande, pero acá las gemelitas estaban por nacer y yo dije. Ese fue el motor, fue la fuerza. Sí, sí. Hay que sacar esto adelante. Exacto. Tengo que seguir echando para adelante. Lo dije, creo que no sé si fue con, hablando en otra entrevista. O sea, mira, si no es el bolso, yo iba haciendo Uber, vendiendo pizza, lo que sea, pero hay que salir adelante. Y entonces encendíte el motor y 12 peleas seguidas repartiendo. Exacto. Arranqué para las vegas sin pensarlo y incluso llegué a las vegas, tuve mi primera pelea con el Majel Sala, mi entrenador, y me quedé a vivir allá arriba. Siete nocaos tienes, ¿no? Siete ya. Siete nocaos has dado ya. Wow, es de fuerza también. 12 ganados y siete nocaos, hay fuerza ahí en las manos. Ya la compañía, ya ganaste crédito de sobra con la compañía. No, la compañía me tiene de niño lindo. Ya me imagino que eres uno de los niños lindos. Ahora mismo me tienes de niño lindo, pero fue difícil. El camino ahora todo se ve lindo, pero... Fue difícil. Robert, esta última pelea que hiciste, que fue la que ganaste, viene siendo la más alta en la que has peleado, ¿no? Sí, claro. Pues fue en el campeonato, ¿no? Ajá, porque fue por título mundial. ¿Qué peso? ¿Pluma? ¿Peso pluma? Peso pluma, 126 lindos. ¿126 lindos? Fue de vuelta. Ajá. Que tú lo veas así, 126 libras, y te metes un guamazo nada más que... No, pero no es lo mismo. Yo siempre lo he dicho. Los goceadores, cuando tú dices, 126 libras, ay, qué flaquito, pero son 126 libras de puro músculo. Sí, y técnico. No, porque uno dice, yo peso 180 libras, me da un guamazo y me revienta. Pura grasa. Porque lo mío son 100 libras de grasa, 80 entre hueso y músculo. Exactamente. Eso, querido, preguntale, a ver si podemos hacer una prueba, si tú le puedes dar un buen piñazo. No, no, saca, bro. A ver si te da uno en los huevos a ti. Sí, claro. A ver si te da uno en los huevos a ti. Si tú eres el que no, porque yo sé. Dale un piñecito ahí. No, no, no. A Rolly que es el bolseador de su generación. No, no, no. Que no le hagas a Rolly. A Rolly está estrompeado todavía. De eso quiero hablar. De eso quiero hablar. Mira, tenemos a Rolly acá en el grupo. Rolly es bolseador. Tiene récord de 3 y 0. No ha perdido todavía. ¿Cuál es tu división, Rolly? Masters. Masters. Personas mayores, ¿sabes? Viejos retirados. Deshabilitados. Es drogadictos. Pero bueno, bolseador hoy. Tiene 3 y 0. No ha perdido. Este, algún consejo. No, pero eso es pelea de patio. Papi, pero no ha perdido. No, no, no. Es patio, no. Eso es deporte organizado. Son tres rounds. Tú tienes tu tarjeta ahí de bolseo. No, no, no. Son tres rounds. Un round de un minuto. Y los descansos son de 14. Pelean un round de un minuto. Y descansan 14 minutos. Se van al baño. Entra el médico, lo chequea, da una inyección. Le dan una furosemida. Ok, Rolly tiene una pelea ahora en octubre, ¿no? En septiembre. En septiembre. ¿En qué pesos, Rolly, vas a pelear? 190. 190 libras de pelear. ¿Algún consejo que le puedas dar? No sé, Rolly, aprovecha. Tiene un campeón al lado, bro. ¿Con quién está internando? Con David allá y Pedro Díaz. Ah, ¿con Pedro? Sí, sí. Ah, yo viví que Pedro estaba ahí. Sí, Pedro nos hizo el favor de venir a dar la cara por Rolly. Sí. Es que no levantábamos las apuestas. Pero no se hizo el responsable en ningún momento. No, no. Él no le hizo el endorsement tampoco. No, no, no. Él no le hizo. Y él no me estaba entrenando directamente. ¿De cuántos son los rounds, Rolly? ¿Cuántos rounds son? Son tres. ¿Tres rounds de cuántos? De creo que un minuto y medio. Un minuto y medio. ¿Tú piensas que debo ir a meter piñazo nada más? Bueno, si son tres rounds, sí. Olvídate, Jack. Olvídate, Jack. Piñazo. Mira la cara del campeón como diciendo, ah, pico, reparte piñazo como un loco. Son tres rounds, sí, porque eso se acaba rápido. Sí, sí, sí. Y se puede acabar antes también. ¿Eh? Se puede acabar antes. Le metes un buen guamazo. Por eso. Porque si la técnica del otro es tirar este guamazo también, en un momento va a estar desprotegido. Después va a estar así como un loco. Correcto. Tú tienes que aprovechar y que el aletazo tuyo que conecte. Sí. Y puede ser que terminemos esto en el primer round. No puedes olvidar el jab y la distancia y todo eso. No, no, no. Porque... No, no, no. Cambídate eso. Champions, es cierto que cuando los jueces están tomando en cuenta a la hora de dar las cartas, mira mucho quién es el que ataca, quién es el que defiende. Sí, porque como al ser un deporte de apreciación, uno a veces no está haciendo tanto, no está dando golpes, pero le está llenando los ojos a los jueces de que es el que está buscando la pelea. Claro. Eso es lo que tienes que hacer, tu role. Tienes que buscar la pelea. Sí. Va el juez aquí, ¿no? Aquí va el juez. Sí, 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 sí. ¿Hay jueces? Sí. No mira eso. No te han comprado. Ah, no, pero espérate. ¿En serio? No, espérate. ¿Tienen la tarjeta? ¿Qué tarjeta es la que tú tienes que te dieron? USA Boxing. Tienen su tarjeta de USA Boxing. Entonces, jueces a dos de verdad. Lo que no, Champions, es otro nivel. Pero igual, no, pero igual, si son tres rounds, si son tres rounds, sal. Si salga a tirar, si son tres rounds, se acaba rápido. Bueno, se acaba rápido para ti, que tienes una condición física que tú puedas aguantar doce. Hay que ver. Él está entrenando para su pelea también. Sí, pero se acaba de meter un fin de semana en Perú, que no te voy a contar cómo vino para acá el niño. Se fue en mi etapa. Champions, o sea, cuando tú estás próximo de una pelea, porque ustedes entrenan todos los días, o sea, ¿cuál es el entrenamiento de un bolseador profesional diario y cómo se intensifica ante una pelea? ¿Cuántos meses antes se intensifica el entrenamiento? Una, casi siempre, bueno, para este caso, mira, para esta pelea, que era la más importante del campeonato mundial, entrenamos diez semanas. Ok. Diez semanas. Casi siempre son doce, pero las dos primeras lo que hago es como pre-acampamento. Toco lo que es la fuerza. En el gimnasio no tanto como tal el de bolseo, ¿por qué? ¿Y la papa qué se come? Ya eso está a discreción de cada cual. Yo soy bien particular. ¿Qué es lo que te llamas tú? No, no, yo como bastante. ¿Ah, come de todo? Yo como todo. Bueno, no soy de ensalada y me toca comer ensalada después. Pero te metes tus buenos arroz con frijol y cosas. Sí, sí, sí. Carne y pizza. Si no, pues, si no, ¿para qué useamos? ¿Para qué peleamos? También es... Y después lo queman, porque... Exacto. También es que yo no subo tanto de peso. Yo no tengo problema con el peso. Yo al revés, yo subo al revés, tío. Sí, nos hemos dado cuenta. Me dio cuatro croquetas ahora. Champion, ¿con cuánto tiempo de antelación no puedes Kimball? Supuestamente. Supuestamente. ¿Qué es lo que te preocupa a ti? No, no, espérate, espérate. Acaba de decir supuestamente. Eso es, ya tú sabes. Ante la pelea, mami. Supuestamente y científicamente, según dice Google, que es un mes. ¿Un mes? Pues más el rol y vas a perder. Repartiendo un salami. Pero, wow, un mes. Un mes. Un mes, que fuerte. Un mes que, tú sabes, uno lo ha cumplido. ¿Lo has hecho? Ah, ¿lo has hecho? Sí, sí, sí. Tiene que decir. Pero es que después te pesan esos huevos y tú te imaginas saltar ahí, están saltando con los huevos que te pesen. Después eso cuenta, ¿no? Qué imbécil es este tipo. Estúpido, tú eres, López. No, porque eso es como que para testosterona, ¿no? Algo así. Rolly, ¿tú piensas poder estar un mes antes de tu pelea de patio? Sí, sí, sí. No, Rolly, es un round corto, un minuto y medio. Puedes estar 15 días. Sí, 15 días. Algo así. Ahí sí te dejan. Pero 15 días puedes estar. Sí, sí, sí. Está bien, se puede lograr. Para mi opinión, yo digo que con 15 días está bien. Con 15 días está bien, ¿verdad? Pero. Es tu opinión. Pero, como dije, científicamente dicen que un mes. Vean acá, ¿y qué pasa cuando suben las evitas esas con los cartelitos para allá arriba? Él no está viendo eso, bro. Él está preocupado por su pelea. Él está viendo a su entrenador que le está hablando. No, pero si está en ayunas por un mes, imagínate, con la tipa esa caminando por ahí. No, no, siempre se va al ojo, bro. El coach te mete una trompeta y dice, atiende, bro. Atiende. Atiende. Oye, ¿cuándo es la próxima pelea y con quién te vas a fajar? Todavía no. ¿A quién tú quieres? En tu peso. ¿A quién tú quieres? Mira, en el peso hay otros tres campeones, porque son cuatro organizaciones. Pero realmente, yo lo digo públicamente, yo peleo con los cuatro mismos días, si quieres. ¿Los mismos días? ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuatro mismos días! Este es de los míos. Este es el gallito de los nuestros. Este es nuestro próximo gallito. Aquí tenemos que... Sí, sí, este es el gallo de nosotros, el nuevo pipo de nosotros, este. Este es nuestro nuevo pipo. No, realmente no me quitaría con ninguno. Vi una pelea tuya con un muchacho, creo que era de ganas. No sé si no me equivoco. Fue la última. ¿Qué? ¿Le diste duro? Sí, pero aguantó. Sí, pero yo sé, pero le diste duro. Y me da risa porque... Esto dice aguantó como... Lo dijo con cansancio, porque no mira que le di. Si tú miras la pelea, se ve que tú le dabas. Y el tipo decía, tú le decías, te dolió, ¿verdad? Coge otra vez. Como en el 7, 8, como en el round 8 por ahí, o 9, yo dije, este negro ya no se va a caer. Y dale. Ya esto hay que llevarlo a la escuela. Ajá. Y ya marcar puntos. Sí, sí. No marcar tantos puntos porque acá no es por puntos, pero... Pero, o sea, seguir dándole, pero no buscar el golpe porque ya yo sabía que no se iba a caer. Es frustrante cuando tú estás allá arriba repartiendo leña y el tipo no se cae. Me pasó con Moncó, me pasó. No te puede frustrar porque pierdes la cabeza, pero sí molesta. Pero me imagino que tú dices, bro, le estoy dando con todo este tipo no se cae. Sí, sí, sí. Eso es pesado, ¿no? Robert, ¿qué tú dices de la gente que dicen que la escuela de bolseo cubana es aburrida? Que no saben de bolseo. Ok. Una cosa es los estilos y otra cosa es la escuela cubana de bolseo. La escuela cubana de bolseo es la mejor del mundo. Te enseña a moverte, te enseña a fajarte, te enseña a todos. Ahora, que unos escojan moverse y ponerse a correr y otros escojan fajarse, otros escojan a coger de cada cual y hacer un estilo único. Estoy hablando de mi caso. Yo realmente, si tengo que moverme para atrás, me muevo. Si tengo que fajarme, me fajo. Si tengo que pararme en el medio del ring a tirar de tú para tú, lo hago. Y eso es lo bueno de tener varios estilos. Porque tú nunca sabes cómo te va a venir la pelea. Tú te preparas para una pelea, a lo mejor te preparaste para una cosa, el tipo viene de otra manera y tú dices, bueno, tengo que cambiar el estilo ahora y tengo que ponerme más tiradores. Como uno sabe realmente acá cuál es el rival, uno te da chance a estudiar más o menos las cosas que haces. Pero todas las peleas no son iguales. Tú puedes ver. Es lo que dice en la esquina del gané, de dos bots, le estaban diciendo como que tú no puedes perder con un tipo que nada más tiene la zurda. Tú no puedes perder con un tipo que nada más tiene la zurda. Y al final todas las zurdas se las metían en la cabeza. Todas se las comió, sí. Todas las zurdas entraban. El gané decía, menos más que nada más tiene la zurda y no la derecha. Si usted no tiene la derecha, se nos cae. O sea que tú puedes hacer una estrategia para algo que al final te salga mal y si no tienes un plan B o un plan C, te quedaste la jodio. Este fin de semana ahora estuvo la pelea esta que fue... De Ryan con... Exacto, de... Con Ted Davis. Con Ted Davis. Y muchas personas, obviamente gente que no sabe del ser, están diciendo, ese golpecito que le dio, él se podía haber levantado, ese... Tú que has estado ahí, tú tienes un golpe parecido a ese que diste una vez a un dominicano, creo. No, una pila. Sí, que ha... ¿Cómo es eso? Cuando te meten ese viandazo... Ese es el que le dicen en la caja de pan. Eso no... Porque todo el mundo dice, no cago que es por aquí, ya te quedas inconsciente, pero la gente no... No valora ese... Ese te dan y ya, tú te despiertas y no sabes dónde... Ya, está bien, no sabes lo que pasó, nada más sientes los dolores. Es caos, es caos por aquí, por aquí. Pero... Ese golpe a la costilla es letal. Te saca el aire, ¿eh? No, no, el aire, las piernas de las tumbas. Wow. Si respiras, te duele más. Tú no sabes qué hacer de ahí, ya, mira, sácame el corazón y... Imagina tú cómo te proteges la costilla y la cara, porque dices, bueno, escojo costillo o cara. No, pero eso que él me dice interesante y lo he escuchado de otros bolseadores que dicen que ese golpe, los pies completos no te puedes sostener en pie. Te lo tumba ahí y que no es el momento. Ah, ¿te viene después? Sí, a los dos, tres segundos. Pero tú como bolseador, tú también identificas cuando tú le metes un buen guamazo a rivales, tú dices, es ahí. Y después repites de nuevo un par de veces a la misma costilla. Uno sabe, uno sabe cuándo se lo siente, claro. Sí. O sea, si García se hubiese levantado, todo hubiese ido para ahí y le hubieran reventado una costilla. O se hubiera querido tapar para ahí y hubiera sido más feo. Claro, le meten en la cara. Hubiera caído más feo. Sí. Para esa gente que están diciendo que García es un penco, no, ¿eh? Sí. ¿Un penco? Podría pararse, pero hubiera sido más feo. Ok, ok. Quería llegar porque ese es el debate cajejero. Él se podía haber parado. Sí. Él se podía haber parado porque también yo vi que cuando el árbitro hace así, ahí ya él se está parando. O sea, él esperó que contara el árbitro y cuando... Esperó al nueve, al diez, para el ciga, porque cuando llegue al diez es obligado para. Porque si te dan ese golpe bien dado, se meten un minuto tirando al piso. Él estaba previniendo el golpe feo. Sí. Él sabía que ya no iba a comer ya. No, él no, de hecho, él sabía que no iba a ganar la pelea y creo que dijo, mira, por aquí es más fácil. Claro, ya se acabó esto, tío. Por lo menos no mueven camilla para mi casa. Antes que me sigan reventando. No, si él se para, David le iba a dar un... Un macop. Le iba a dar un macop. Le iba a dar un macop. Sí, sí, sí. Es lo que creo, es lo que creo, pero se vio como que se quitó. Champion, una pregunta. Si vuelves a pelear de nuevo ahora, ¿cuándo serías? ¿Finales de año? No. Todavía no estoy seguro, pero debo pelear en julio. Qué bueno, compadre. ¿En dónde la juega? Eso sería en la juega. No sé todavía. Pero... Pero sí quiero y estoy empujando la idea de cerrar fin de año aquí en Miami. Sería espectacular. Como hizo, mira, como hizo Más Villar el otro día en el Harina, brode, que fue el pueblo... Eso es lo que estamos empujando con la compañía a ver... No, y los cubanos te quieren mucho, brode, y te van a apoyar. Y con ese mensaje tuyo... Mira, tú estás aquí hoy, te lo digo, al momento que sacaba tu pelea, brode, a nosotros nos bombardearon las redes sociales. Tienen que llevar a ese campeón, tienen que llevarlo, pero una cantidad de gente, brode, gente que ni siquiera que nos siga a nosotros. Yo lo vi que escribían, oye, ustedes tienen un podcast que está muy bueno, este tipo tienen que estar en el show de ustedes, este tipo nos representa, este tipo representa a los cubanos de Patria y Vida, y de verdad que tienes el cariño del pueblo, es que eso es bastante complicado, y sobre todo en tu deporte, porque en tu deporte la gente son muy de... Ah, en el momento, ah, ahora sí. Exacto. Pero tienes el cariño de la gente, brode, como lo tiene Ugaz, también Ugaz. Es que también yo siempre he sido de los que me he manifestado en redes sociales, y en vivo, desde que salí de Cuba, porque yo lo viví. Exacto. Yo tuve muchos problemas con esa gente allá, y llegué aquí, tengo la oportunidad de poder hablarlo públicamente, y lo voy a decir. Nos trajiste un regalo ahí, bueno, un regalo no, enseñarnos algo, porque es tuyo, para quitártelo hay que darte buenos, buenos, sí, ahí sí hay bronca. Para quitártelo hay que darte buenos, buenos palazos, para quitártelo. Literal, para quitarte eso hay que... Hay que caerse a golpe para quitártelo. Enseñense los rollies para que rollies vea algo real. Vamos a ver, wow. Eso sí es un cinturón rollies, no es una mierda que tengas aquí. Qué bonito, compadre, enseñáselo al público ahí en la cámara. Ahí está la misma, la tuya ahí. Wow. WBO. Y ya esta está personalizada. Ya esa es con tu nombre, ya. ya se estudia. Se estudia para siempre, ya. Exacto. Ok, pero ahora cuando tú te vas a pelear de nuevo en julio, tienes que llevar la otra, ¿no? No, no, llevo esta misma. ¿Y te la quitan? No creo que me la van a quitar. No, no, no. Se queda conmigo. No, yo sé, yo sé. Pero el otro campeón trae a la de él también. Exacto, sí. Entonces eso es cuando te meten dos, una arriba de la otra. En caso de que haya una unificación, que vaya a pelear, o sea, que se logre una unificación con otro campeón. Sería lo bueno, tú estás teniendo un cinto, no te faga con alguien que no tienes cinto. Los campeones. Sí, porque ahora me toca defender el truco. Exacto, todo el retado, todo el loco que quiera subirse con el otro. Yo se lo voy a quitar y trompa para él. Entonces, esto es un campeón que lleva su cinto. O sea, este cinto físico no se lo quita a un campeón que lo pierde. Él se queda de recuerdo. Exacto. Este yo lo llevo, lo ponen ahí en caso de que pierda. Que no va a pasar. No, no. Vamos a poner que pierde el otro que también lleva su cinto. Ah, eso es caso unificación. Pero ahora mismo, no, ahora mismo yo creo que lo que estamos, tú sabes, los planes que hay es hacer par de defensa del título. Ok. Ahora yo escojo los rivales que estén rankeados del 1 al 10. Eso es lo importante. Estén rankeados porque tú eres campeón. A no ser que la compañía quiera empujar a que esté de número 1 o el número 2, pero no creo que funcione porque como dije ahorita ahora la compañía está... Cuando tú haces este primer contrato que pierdes la pelea, después cuando empiezas ya después metiste 12, ¿no te has sentado a renovar el contrato o no? Porque si yo gano, yo por cada pelea que gane me siento a renovar el contrato. Ahí un mensajito para la compañía. No, yo como Messi. Sí, como Messi. Como Messi que todos los años renovan en Barcelona. Ahí está la gente de la compañía diciendo así, mira, ya, 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 ya. A mucho tiempo, con mucho tiempo con el campeón. Tenemos que irnos por una visión, tenemos que irnos por una visión. Eh, no, eso realmente yo se lo dejo más al abogado que se encargue a tu equipo. De hablar de, ajá, yo realmente... No, no es un contrato por cada pelea, tú haces un contrato por años o por... No, no, cuando yo firmé 2019, firmé por cinco años. Ok, por cinco años. Ya estamos ya a punto de renovar. Pero cinco años con cierta pelea en esos cinco años. Exacto, sí. La primera pelea creo que era... El primer año creo que eran seis. Los dos primeros años, después cuatro, algo así. Opa, entonces ahora estamos cumpliendo los cinco años de contrato ya. Hay que quedar más duro, ¿entiendes? Porque ahora no te sientes de nuevo y dices, bueno... Sí, hay que quedar más duro también. Atención, atención retadores. Atención retadores. Ustedes vieron la peja que tiene y las manos piñazo que da. Está para renovar el contrato, así que jueguenla. Jueguenla, que ahora sí va. Sus mejores peleas vienen ahora. Sí, sí. Hermano, te queremos dar las gracias por haber pasado por acá. Aquí tienes tu casa, aquí te vamos a apoyar, brother. Todo lo que estés haciendo full vas a recibir el apoyo nuestro y de toda la comunidad que te quiere mucho y gracias, verdad, por llevar el nombre de nuestro país, el nombre de nuestra gente a otro nivel. Eres un campeón. Sí, el mensaje de patria y vida. La bandera siempre va a estar presente. Mira, con UBA yo tengo mucho debate. Yo he debate mucho con él porque aparte que entrenamos juntos, somos amigos y tenemos muchas... hablamos de política porque a él le gusta a un tipo que se instruye bastante, lee mucho y yo le digo, brother, pase lo que pase, yo siempre voy a... La bandera hay que llevarla adelante de lo que sea. Claro. La bandera siempre está primero. Y me gusta que también llevas la bandera de los Estados Unidos porque este país nos dio todo, nos dio la libertad. Lógico. La libertad de nuestros hijos, el país de nuestros hijos también y me gusta que también seas, sabes, un patriota y quieras también los Estados Unidos porque es importante. En Michoárez siempre tengo las dos banderas y el año pasado, en febrero del año pasado yo fui a pelear a Escocia. Ok. Yo fui para Escocia a pelear y yo entré con las dos banderas también. Claro. Porque realmente mi país es Cuba, yo soy cubano 100%, pero este es el país que me está dando la oportunidad de vivir mejor, de ser realmente la persona que soy hoy en día. Y hay que ser agradecido. Por supuesto. Hay que ser agradecido. Y como dijo el primo, este es el país que nos ha acogido, el país de nuestros hijos, donde nacieron nuestros hijos, así que esta también es nuestra tierra. Seguro, siempre. Pues gracias, campeón, gracias por haber estado acá. Señoras y señores, nuestro campeón Robéis y Ramírez, un aplauso. Un duro. Te lo juro, de verdad. Un duro. Oye, quiero recordarte que Modern Lighting Security son los caballos en el tema de poner las luces. Si te metieron un guamazo y se te apagaron todas las luces, Modern Lighting Security son los tipos. Llámalo al 786-603-1570, 786-603-1570. Son especialistas en iluminar tu casa, son electricistas. También cualquier problema eléctrico que tengas en casa, ellos te van a ayudar. Te ponen las lucesitas estas redonditas en el techo, también te crean ambientes en los jardines, tanto en el del frente como en el del fondo. Son expertos en sistemas de seguridad, te instalan las camaritas y todo lo que te haga falta para que la casa luzca linda e inteligente. Modern Lighting and Security llámalo al 786-603-1570 y me quito también por Blasis. Oye, Blasis Pizzeria, si te encuentras en el área de Tampa y te gusta la pizza cubana y hace rato no chocas con una así gordita con el borde quemadito, nuestros amigos de Blasis Pizzeria están ahí en Tampa. Dos localidades, una en la 4311 y la West Water Avenue y la otra está en la 6501 y la Hillsboro. Nosotros fuimos a Tampa a probar la pizza de Blasis a ver si realmente era tan buena y quedamos enamorados, locos con la pizza de Tampa. Macete se echó como 4, 5, Lope alrededor de 3, Gustavo se llevó para la casa y todo. Los batidos, los batidos. Gustavo dejó la vesícula en Tampa, Gustavo. Sí, los batidos de Mamá y son deliciosos, así que si usted está por el área de Tampa y quiere probar la mejor pizza cubana, lléguese a Blasis Pizzeria. Oye, revuelto el mundo de las noticias acá en los Estados Unidos, el caballo de CNN, Don Lemon, fue despedido y el caballo de Fox News, Tucker Carlson, no seas partidista porque tú seas ara derecha. No, bro, basado solamente en los ratings. Don Lemon era una mierda. Don Lemon también era bueno en CNN, Rolly, tenemos que ser. Rolly, tienes que admitirlo. ¡Ambítalo a Rolly! Eso es bueno como en los minor leagues. Tremenda mierda. Oye, y el caballo de Fox News, Tucker Carlson, también fue supuestamente dejado ir. Fue dejado ir. Ahora, yo tengo teorías. Vamos a analizar acá las teorías. Hay varias, varias. Suéltalas. Machete dijo una cosa muy interesante en una discusión que tuvimos previa. Por la primera vez. Que no se estuvo grabando. ¿Qué te pasa a ti, Rolly? Nada, por la primera vez. Hubiese sido hermoso que hubiésemos grabado esa discusión que se tuvo aquí en el estudio, pero no se grabó. Hasta un ciego la puede ver. Ahora más se va a explicar. Adelante, porque tengo un movimiento. Entonces, Machete tiene una teoría que es muy buena. Fox acá perdió 780 millones de dólares. Millones. Millones. Por una demanda que le pusieron por fake news y difamación por las causas del 6 de julio. De enero, perdón. No, no, no. Ah, ¿no fue por eso? Por defamación por las máquinas de votar. Ah, por las máquinas de votar. Dominion. Las máquinas de votar. Como había dicho anteriormente. Por las máquinas de votar. Antes que Machete se interrumpiera. ¿Y ellos no llegaron a un acuerdo? Sí, sí, este fue el acuerdo. De 700 millones. No le gustó el acuerdo, pero ese fue el acuerdo. El acuerdo, la demanda era por billones de pesos. Dijeron, bueno, te voy a hacer 700. Dijeron, dame para acá. Terminamos esto aquí. Entonces, dicen que, aparente y alegadamente, esta palabra que le mueve a esto a tanta gente, la cuestión vino por el show de Talker. Entonces, le pasaron la cuenta a la cadena, le terminó pasando la cuenta a Talker porque tú no vas a perder 700 millones de dólares por culpa de un programa y no tener accountability, como se dice. Tiene no haber un culpable. Y yo creo, y me uno al pensamiento de Machete, que es por esto. Pero una pregunta, Fox no tiene un editor que aprueba todos los temas. También, seguro lo votaron también. Obviamente. Lo que no era famoso como Talker. Lo que no era famoso como Talker. Yo creo que hay varias personas volaron cabezas ahí. Ahí corrió la mierda ahí. Y próximamente van a haber otras personas que se van a ir porque van a decir, yo no voy a trabajar aquí más. ¿Tú sabes a quién le pueden dar el show de Talker? Vamos a hablar tu y yo, Rolly, y vamos a dejarla afuera a toda la audiencia. Perfecto. Más nadie va a entender la conversación que está que vamos a tener nosotros. A The Godfrey. Ah, también. A The Godfrey es bueno. Sí, el único problema, el único problema. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Por qué está ríe? ¿Por qué está ríe, López? ¿Por qué te ríe, López? Esa conversación tan íntima que tienen ustedes. No, en serio. Yo creo que el Godfrey puede ser que se quede. Pero The Godfrey tiene otro estilo que yo no pienso que encaje con... Que encaje en la audiencia. Todo que eres sarcástico igual que Godfrey. No, no, no. The Godfrey es un comediante. No, pero... Sí, pero tú eres sarcástico o cantidad. Sí, pero Godfrey es un comediante. Él es más tarde. ¿Jesse? ¿Tú crees que Jesse? Sí, sí, sí. Él es un comediante. ¿Pero tú crees que Jesse, entonces? Jesse es un poco muy aburrido. Ustedes están perdidos todos. Cuando terminen, me avisan. Y Jesse es un poco más aburrido y, créanlo o no, más partisan. Oh, entonces va a ser este de las 10. ¿Cómo se llama? ¿De las 9? Hannity. Hannity. Sí, no. Ellos lo tienen que reemplazar con otra persona. Otá ola. Ocho de la tarde. Otá ola para Fox News. Otá ola va a ser alcalde, bro. No, Otá ola va a reemplazar a Toca. Eso es un trabajo que no puede hacer por el inglés. Ahí sí te lo digo, hermano. Con la alcaldía, vamos para adelante, fuerte, pero Fox News no lo puede hacer por el inglés. Otá ola será el nuevo Toca el Calcio. ¿Tú te imaginas la ola en Toca el Calcio gritándola a Giovanni en Fox News en Televisor Nacional? ¡Giovanni! ¡Giovanni! ¡Modafuja! ¡Giovanni por ver eso! Eso sería genial. Sería espectacular. Está movidito esto. Hay rumores que dicen que la gente anda loca de ahí diciendo que... A Don Lehmann lo va a reemplazar a Whoopi Goldberg. Es muy fácil. No, no. Y que Toca va para CNN. No jodas, macho. Eso es muy bizarro. Eso es muy bizarro. Eso es muy bizarro. Eso es muy bizarro. Eso es muy loco. Eso es como decir que Messi va para Real Madrid. Ok, pero ¿qué más loco que vienen a atacarnos a los aliens? Es verdad. Eso es loco y está la noticia. Ahora, ¿tú te imaginas por qué él trabajó antes con CNN? ¿Tú te imaginas que la semana que viene le digan este tipo está en CNN? ¿Tú te imaginas que salga todo que el CNN diciendo todo lo que le decía es mentira? Vaya, que es el mejor presidente de los Estados Unidos. Volaría cabezas. O no, o CNN que no tiene los mejores ratings a lo mejor con toques puede levantar. Eso es verdad. Pero tiene que hacer un cambio cultural completo. Vollight, haría un Vollight. Si CNN trae a Toker, haría un Vollight. Es un Vollight. Toker haría un Vollight. ¿Y ese qué más? No, haría un Vollight. Hablando de Vollight, señores y señores, despidieron, bueno, despidieron no, la mandaron para la casa para que se tomara unos días a la VP de marketing que eligió hacer la campaña con él. O sea, no digas eso. Sí. No uses esa terminología. Yo le digo a ustedes qué es lo que está pasando. Esta fue una decisión hecha por un milenio. Exacto. That's it. Inbécil. No, no digas eso, Rolly. Stand your ground, Rolly. Stand your ground. No digas eso porque aquí hay muchos jefes de mercadeo que son milenios en esta industria. Espérate, algunos están haciendo buen trabajo y algunos no. Marquito es jefe de mercadeo de esta compañía, es milenio, le hace un buen trabajo. That's right, man. Es que tú sabes que yo no entiendo como una corporación como Anheuser-Busch tiene un comité ahí porque tú sabes y todo el mundo se presentan se presentan ahí y le explican mira, esta es la campaña nueva y yo no sé como todo el mundo votó y dijo que esa era una buena inteligencia. No es todo el mundo, es una persona. Dice que estaba borracho. Estaban borracho. Estaban disfrutando ahí de su traguito, brother. Tú sabes que cuando tú te tomas dos tragos tú no le metes mano a cualquier coño. Ustedes nunca han visto lo que ha visto. No. Ese eres tú. Ese eres tú, cabrón. Es verdad que con dos live uno le mete mano a cualquier grillo. Sí, es verdad. Dicen que están pensando y dicen lo que estaban borracho. Si tú tienes un grillito que te está dando vuelta y te quiere conquistar y tú no, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, date par de palo para que tú veas. Y te vas para Sudamérica. Le vas para Sudamérica. Innecesario. Que traía por los pelos. No entiendo por qué López hace comentarios tan estúpidos en medio del fucking podcast. Traía por los pelos marcando que el otro estuvo un fin de semana en Perú. Ya, López. Y por eso, por eso cuando yo los regaño a él me dice, yo no soy así. Yo nunca soy así. Sí eres así. Sí eres así, López. Pone cara, yo no fui cuando tú sí fuiste siempre. Yo no he hecho nada. Ustedes nunca han visto los comerciales. Diga así, que abajo también es como John Lemo. Sí. John Lemo. Don, don, don. Don Lemo. Don, John, whatever the fuck. John Lemo, we say more. No, John Lemo. No, John Lemo es de... Es que lo motora. Sí, pues, no, López puede ser que termine. De people. Óyeme, no, pero el tema es serio, serio, el tema de... Serio, serio. De Eisenbush, ¿no? De San Luis, Missouri. San Luis, Missouri. Dale la dirección exacta. Hay unos comerciales que hacían antes en el televisor que salía el tipo este vestido de jeans que era el experto en preparar los hops que el tipo lo movía y lo jolía. Decía, el tipo estaba borracho hasta las tetas, bro. Sí, sí, sí. El tipo estaba aprendido en televisión nacional y salía y decía, el proceso es muy largo y nos cuidamos de nuestros sitios y los hops. Y el tipo estaba, bro, volado como un tren. ¿Pero yo le compro cerveza al tipo ese? Sí, porque lo está probando por lo menos. No, bro, el alcohol que tiene Bob White si se lo ha dado a ese tipo si las Bob White casi no tienen alcohol. Hay una, hay... Las Bud Light. Una, una, algún número exacto de cuánto ha perdido Bud Light. Cinco billones. Cinco, o sea, esto ya es confirmado. En valor de la corporación o de la corporación. No de Bud Light, en general. En Heyser Bush completa. No, en Missouri. En Heyser Bush es dueño de Estela también, ¿no? No, en Team Bev. Es la compañía. Ellos son dueños de varios. Estelas de ellos. Estelas de ellos. Estelas de ellos. Tienen una pila de cerveza que son de ellos. Nosotros trabajamos muchos años con ellos. La Presidente de aquí la mueve en ellos. La mueve en ellos. Nosotros hicimos bastantes campañas con ellos. A mí, vamos a estar aquí. ¿Es justo, es justo destruir una compañía completamente por un error? No, y lo... No, 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 Tú eres más liberado. Tú aquí, Patito, está bien. Hay algunos erachistas que están diciendo que no, que lo que se le está haciendo a la compañía no es correcto. No, ¿quién se lo... Ellos mismos se lo hicieron? Ellos mismos se lo hicieron. Yo pienso que ellos hicieron, quisieron ser tan inclusivos que empezaron a excluir personas. Y empezaron a excluir a su máximo target. Ok. Que son los renecos americanos. Y ese es el punto y eso es lo que yo pienso que la gente debe vender temor. Mira, Bud Light no estaba excluyendo a nadie. Ajá. No estaba excluyendo a nadie. Igual si eres un homosexual o un heterosexual podía comprar un Bud Light. ¿Por qué? Hay necesidad de eso. Hay necesidad de llevarlo a ese punto. Exacto. ¿Me entiendes? Yo pienso que ellos... Es un tiempo que estamos viviendo donde hay tanta sensibilidad con todo. Tanto si haces como si no haces. Por eso que ellos tenían que haberse quedado como siempre neutrales en su flow. Como las corporaciones. Las corporaciones siempre decían te daban... Cuando tú firmabas el manual dicen no puedes hablar de religión ni política. No es lo mismo, por ejemplo, como lo que hicieron los Marlins que cuando tú fuiste al estadio a manifestarte no te dejaron manifestarte. Es como que tú hubieses ido a un evento de Bud Light y tú hubieses querido manifestarte por ejemplo y ellos te hubieses puesto el pie arriba. No, no te puedes manifestar y tú hubieses... ¿Entiendes? Es decir, en el caso de Bud Light quisieron hacer una movida de relaciones públicas tan inclusiva y tan cool que terminaron cagándola con el resto de su audiencia. Dejaron a parte de su audiencia afuera porque tienen una audiencia muy grande que no creen estas cosas. Ojo, exacto. No solamente no creen y la realidad es que no son tolerantes. No es que estén contra su religión. Correcto, contra su religión. Y ahora tú estás diciendo que esta marca que tú has sido, tú sabes, leal cliente de ellos por años, ahora se identifican así. Ahora, te hago una pregunta, Rolly. Ahora que mencioné el tema de la religión. Porque vamos a hacer aquí a abajo del diablo también porque donde las van las toman. mucha gente dice que el tema de la homofobia, el transgénero, toda la pendejada no va a coger cristianismo. ¿Verdad? Ahora, ¿qué hace un cristiano tomando cerveza? Pregunto. Bueno, no es contra... No es el vino. No es contra... La religión toma cerveza. No está en contra, ¿seguro? No, seguro. ¿No es el vino nada más uno puede tomar esa gente? No, no, no. ¿Puedes echarte un live de vez en cuando? Sí. Pensé que el alcoholismo era una cosa que no... Sí, sí. Tú puedes... El alcoholismo, bueno, el alcoholismo es diferente a tomarte una cerveza. Sí, son dos cosas diferentes. Sí, porque si empiezas a tomar mucho y chocas y le metes un percozón a tu mujer, ya... Ya eres un abusador borracho de mierda. Borracho de mierda, Yo pensaba que los cristianos son donde metían la curda. Pensaba que era una onda más... Un vino los fines de semana ahí. Yo conozco cristianos que no toman. Yo conozco cristianos por eso. Pero es una decisión de ellos propias que ellos no toman. Cristiano Ronaldo no toma, por ejemplo. Hay varios cristianos que no toman. Son comentarios bien, bien lópez. Bien lópez el comentario ese. Oye, traído por los pelos. Desde que era flaco vino acelerado. Ese es el hambre que tengo. Ay, coño, es que ya no me puedo quedar con nada. ¿Quieres tomarte un Bud Light? No, nunca me han gustado ni cuando eran permitidas por los machos alrededor mío. Por los machos alfa. No, si cada vez que íbamos de cacería cuando Rolly bebía que ya no bebea, lo único que Rolly cargaba en los coolers era Bud Light. Tú le representabas a Rolly que hay de desayuno y se metía en Bud Light. A ti tiene que haber dolido eso. Yo creo que a ti te duele lo de Bud Light como a mí me dolió lo de los Marlins. Yo iba al estadio de los Marlins como un condenado. Tú sabes que mi hermano se graduó en el estadio de los Marlins y yo no fui a la graduación. ¿Ah, sí? No fui. Me invitó a mi joven y me graduó. La graduación fue ahí. La graduación fue en el estadio. No, no, pero escucha esto. No tiene nada que ver con los Marlins. Mucho mejor que esto. La graduación fue de Miami-Dade College y de un high school también. No, no, no. Se metieron como cuatro horas leyendo nombres de gente ahí. Era un conveyor belt. El bro estaba muerto por irse ahí. Hasta que no lo mencionaban. Toda la misma vez. Toda la misma vez. Era un conveyor belt. Era una fábrica de... Tú no fuiste por el boycott. Tú fuiste por qué cojones. No, no, no. Mi hermano quería apoyarlo, pero le dije, no, yo no piso el estadio de los Marlins hasta que no pidan disculpas. Al fin vieron los Marlins. No lo voy a pisar nunca. El estadio viene. O hasta que cambien la administración. Cuando cambien la administración regreso. Oye, señores, como los Marlins no se disculparon ni un carajo, no les importamos una mierda. Nada, nada. Oye, yo espero porque se nos olvida, se nos olvida, pero los Marlins nunca... No, jefe de mercadeo, jefe de seguridad se pasaron por los cojones a todos los cubanos. No, no, no. Nos ningunearon a los cubanos, nos tiraron a la mierda y ni una cartica para pedir disculpas. Nada, nada, nada. No, los Marlins nada. No les importamos un carajo. Esta gente por loco. Esta gente por loco ya. Pero bueno, hay gente, tú sabes, con convicción. Hay gente que no van. Es que parece que ellos tienen esperanza que van a tener una temporada que ganan. Salió la lista, salió la lista y siguen siendo el segundo estadio con peor asistencia en las grandes lías. Solamente le gana a Ucler. Felicidades. Así que es la que hay. Pero bueno, no van a pedir disculpas. No, no, no van a pedir disculpas. Saludos a Tiago Pinto. Yo estoy plantado con los Marlins hasta que no hasta que no cambien de gerencia. Si cambien de gerencia, regreso. Porque esto fue la gerencia que estaba ahora la que hizo esto. Nada en contra de los peloteros. Tengo grandes amigos que juegan en el equipo. Está Soler, que es amigo nuestro, ha venido a este podcast. Está Urriel, hay un montón de amigos nuestros que es Candelita y Lesia que hablamos con él también. Nada en contra de los peloteros. Los peloteros no tienen culpa a jugar. No, no, absolutamente. Para esa organización. Pero es la que hay. Es la que hay. No vamos, no vamos. No, estoy de acuerdo. Señores, Royal Morris Miami si quieres comprar un carrito de uso están en el 790 East 8 Avenida Generalía. 790 East 8 Avenida Generalía pasa por allá, ve a ver a mi amigo Marlon, dile que te mandamos nosotros los pichis. Escúchame, si no tienes el crédito, pasa por ahí. Ellos están a resolver porque ellos son los dueños de los carros. También, mientras tú estás financiando el carro, todo lo que le pasa al carro, ellos responden por ti. No te lo voy a decir 20 mil veces más. Es como que compras un carro verde, si traes un deal, un negocio de otro dealer, ellos te lo machean y te lo mejoran. Así que no des vueltas para todo Miami buscando un carro de uso cuando lo vas a encontrar en Royal Motors of Miami. 790 East 8 Avenida Generalía. 790 East 8 Avenida Generalía. Marquita también. No, Rolly, pues Chaplin Realty. Chaplin Realty, si estás interesado en comprar, rentar o vender tu casa, estamos aquí dispuestos. Mira, ahora es la temporada dura de comprar. ¿Por qué? Porque muchas personas quieren hacer la compra de su casa o vender su casa antes de que los muchachos empiecen en la escuela nueva. Eso definitivamente debe empezar en proceso en nuestro número 305-428-2847 o se puede registrar en holamigente.com Ya lo saben, señores. Chaplin Realty. Nosotros somos miembros orgullosos de Chaplin Realty y los recomendamos 100%. Ya tenemos gente de Pitchy Film que están con Rolly. Hay otro miembro de la organización que te va a llamar, que también está interesado. Ahora que sabe que lo sacaron del teatro pero le va bien en la compañía y te va a tirar para allá para que lo vio con la casita. Bueno, a ver, la Fórmula 1, señoras y señores, viene a Miami. Me encanta la Fórmula 1. Soy fanático de la Fórmula 1. Advencióname dos pilotos de Fórmula 1. Ronaldo. Ronaldo. Es uno de ellos. Ronaldo. ¿Te das cuenta? No sabe un carajo de Fórmula 1. No sabes ni un carajo. Te estás haciendo el cool y cuántas veces has visto tú una carrera de Fórmula 1 y no tienes ni puta idea. Cinco veces. ¿Qué es cinco veces? Tú en tu vida has visto una carrera de Fórmula 1 y quieres hacerte ahora el cool porque como ser de Fórmula 1 es cool, ahora quieres hacerte el que sabe de Fórmula 1 y tú no sabes nada, nada de Fórmula 1 ni de ningún deporte, sabes tú nada, ni un carajo sabes tú porque tú no ves deporte, tú ves novela, novelas. Ok. ¿Te conoces, José? El que se la metiste fue. Ya. Dicho sea esto, el Fórmula 1 y a Miami, señoras y señores, es un evento espectacular, es un evento global. Yo creo, me atrevo a decir que es el único evento deportivo que en temporada todos los fines de semana compite en un país diferente del mundo. No creo que exista otro evento deportivo donde compitan en países diferentes durante la temporada, no durante el año. Ayúdenme a pensar, a ver, ¿me puedo echar a perder mi teoría? No, no. Fórmula 1. Empiezan a Australia, creo que terminan en Acevedo, allá en un lugar de eso, pero cada dos semanas se van para un país diferente. La movida, la movida que tiene la Fórmula 1 de dinero es a otro nivel, no te lo imaginas. Esa gente, por ejemplo, corren en Australia cuando empieza la temporada y después creo que van para todo, que es un lugar de eso, no sé, y todo en barco, en avión, y los carros, y los mismos carros. Es una movida, es un billete asqueroso. Vienen para Miami, van a estar en el Miami Grand Prix, en el puerto falso, eso que hicieron en el estadio. En el estadio de los Dolphins, Que sigo sin entenderlo. La oportunidad que tienes de hacer una carrera en Miami, haber metido playa, haber metido la carrera por Bicay, un lugar que se vea en mar. Es logística, papi. Hermoso, yo sé que es logística, Machete, tiene todo ese sentido. Si es radio, es downtown y toda esa historia. No, pero se siguió muy linda. Lo hacían antes. Antes lo hacían. En downtown. Era una carrera, lo que criticaban era una carrera muy pequeña. Sí. Un circuito muy pequeño. Una pista muy pequeña. Pero si lo hacen en Mónaco y cierran Mónaco. Pero mira, para este año trajeron unos grandstands que les ronca el mango. Mejores de lo que habían el año pasado. Hay más capacidad. Más lujo, más capacidad para vender, obviamente para vender más tickets más caros. Machete, ¿cómo están los tickets? Coméntame cómo están los tickets. Los tickets empiezan en 5 mil dólares y suben a 24, 3 mil dólares y a 24 mil dólares. Wow. 3 mil cañas por cada vez. Son los tickets. Esto es un faranduleo. Tienen un meeting también con los pilotos de 16 mil 600 dólares que también es un paquete completamente... ¿Y conoces a los pilotos? Correcto. Wow, que me insisto. ¿Y por qué se le dice piloto? Porque pilotean una nave. Ellos no están piloteando. Ellos sí están piloteando. Ah, sí. No, ellos están manejando una nave. No, están manejando. Don't engage, don't engage. La pilotean. ¿Ah? La pilotean, no la manejan. No, porque ahí no hay un motor, un motor, un jet, ni están, espérate, con jet 1, jet 2, jet 3, jet 4. Claro, entonces López, cuando un piloto vuela, un Cessna 175, por ejemplo, que nada más tiene un solo motor. Es un piloto. ¿Saltó? Es un piloto. Es un piloto. Está despegando fuera de la tierra. Despega. Ah, despega. Tú defines cuando algo está, Airborne, como que es piloto. Cuando algo vuela, es como es piloto. Exacto. Ya. No cuando estás en la tierra, para ti no es un piloto. No. Mientras tú te tiras de un balcón, tú estás volando. Ajá. Tú eres piloto. Estás piloteándote. Si tú, tírate. Exacto. Sí, lo que pasa es que... ¿Por qué no se la pre y se tira el balcón del estudio? Por favor. No, del techo, del techo. Él sabe volar lo que no sabe aterrizar. Exacto. Machete continúa, los pilotos de Fórmula 1. Pilotos de Fórmula 1, pilotos de NASCAR, pilotos de... de todo. Ah, ya sé por qué. ¿Por qué? Porque usan casco. Ah, ¿Cómo tienen casco? Al momento de ponerle casco, eres un piloto. Claro. Y casco con micrófono. Ah, con micrófono. Sí, entonces los pilotos de American Airlines no son pilotos porque no usan casco. Exactamente. Si tú andas en un scooter con un casco, con un radio, eres un piloto. Es una motorina ahí por la cuarenta, dando mi culo, eres un piloto de motorina. Ah, son la gente que está andando ahora en las motorinas chiquiticas, son pilotos. Son pilotos también. Ok. Cuando te montas en tu carro, eres un piloto. Eres un piloto de tu auto. Sí. Claro, cuando tú llevas cualquier tipo de aparato de motor, te conviertes en piloto. Entonces, yo puedo ir por la calle diciendo de que yo soy piloto graduado. Eh, sí. Ya. Sí. ¿Puedes decirlo? No. Eres piloto. Tú eres piloto de tu carro. Eres piloto. Tú eres el piloto del carro. No. ¿No? ¿Y qué eres? Cuando lo estás manejando, ¿qué eres? No, tú eres el dueño del carro. Y cuando lo estás manejando. Cuando lo estás manejando, ahí estás manejando el carro. ¿Y si eres piloto? Eres un piloto. Eres un piloto igual. Eres un piloto. Eres un piloto tuyo. Y cuando lo vuela, eres un piloto. Eres un chofer. El avión. También eres un chofer. No. No. López también eres un chofer. No. No. También no eres un chofer. No, no. Eres un chofer o eres un piloto. Ambos. Cuando está corriendo en Fórmula 1. Ok. ¿Cómo se le dice a los que manejan los carros de NASCAR? Se le dicen manejadores. No, pilotos de NASCAR. ¿Manejadores? No. Manejadores de carro. No se le dice chofer. Choferes de carro. Piloto. 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 Son piloto. Pero ¿piloto por qué? Porque López es la traducción en el español. Y los conocimientos. No me vas a decir que un médico es lo mismo que un enfermero. Tiene que ver una cosa con la otra. Es como pinga. López, lo que pasa, mira. El piloto estudia, se prepara, tiene años de preparación. Te voy a explicar, López, López. Un chofer, un chofer. Te estás perdiendo en la traducción. No. Ok. ¿Cómo se dice en inglés, Rolly? Ajá. Un chofer de NASCAR. Driver. ¿Y un chofer de Fórmula 1? Driver. En español, en español, se dice piloto de NASCAR, piloto de Fórmula 1. Es diferente. Te estás perdiendo en la traducción. Entonces. Son pilotos. Yo no sé. Ellos no vuelan ni nada de eso. Pero es que no necesariamente es volar, te hace ser piloto. No, pero ahí hay. Entonces, déjame ir. Y las de las motos, las carreras de moto, ¿son pilotos también? Sí. ¿Un piloto de moto? No. Sí, claro. Claro. Espérate, ¿cómo te le dices entonces a los que montan moto? Ah, montan moto. ¿Motociclistas? Motociclistas. Motociclistas, está bien. ¿Pero ser piloto también de carrera? Eh, no sé. No sé. Ok, vamos a poner en Google. Vamos a poner en Google. Vamos a poner en Google. Vamos a que hemos gastado 10 minutos con esta pinga por culpa de López. Piloto de carrera. Ah, es lo que tiene este podcast. ¿Papáplique? Ok, piloto de carrera en Google. Ajá. ¿Qué se necesita para ser un piloto de carrera? Es una persona que conduce un vehículo en una carrera de deporte de motor. En la mayoría de las disciplinas de motor, la función de un piloto es conducir el auto. ¿Son pilotos de carrera, López? Entonces somos pilotos. Todos somos pilotos. No, porque no estás en una carrera. Entonces yo puedo entrar al avión y decirle, tú sabes, hay un problema con el piloto, hay un piloto aquí adentro. Yo levanto las manos. Está bien hecho. Puedes levantar las manos ahora, que se va a volar el avión, son otros 20 pesos. Hay un piloto en la nave. Según el cabezón, todos somos pilotos. Si Luis Hamilton es piloto, yo también soy piloto. Pero López, ¿tú no eres piloto? Claro, no. Yo allá ahora... ¿Qué tú piloteas? Mira, mira. ¿Tú no piloteas drones? Yo soy piloto de drones. ¿De drones piloto? Sí, no, pero soy un piloto diferente. Ah, claro, claro. Porque no estás montado tú. Mira, maneja el drone con un casco abajo y eres piloto. Tipos de pilotos. Ok, tipos de pilotos. En el deporte de motor profesional es común que los pilotos se especialicen en una sola disciplina o bien alternen entre disciplinas relacionadas. Por ejemplo, un piloto de monoplaza... ¿Moto? No, monoplaza también es el Fórmula 1. Ok. Es retirado, puede... Solo escribió machete. Puede pasar a correr en turismo o sports o prototipo, siempre dentro del automovilismo de velocidad. Asimismo, un piloto de rally puede incursionar en rallycross y en automóviles similares. Imagínate tú. Pero los que corren en carro son pilotos. ¿Quién aguanta a esta gente ahora con ese conocimiento? Henry Ruggiger fue el primer piloto de autos de la historia. ¿Por qué no fuimos a esto de una noticia tan cool que veníamos de la Fórmula 1 aquí en Miami? Piloto destacado de automovilismo. Juan Manuel Fangio. Fangio, coño. El primero. Fue secuestrado en La Habana. Niki Laura. ¿Niki Laura? ¿No era argentino? Sí. Fangio, sí. Niki Laura, que era el alemán, que cogió candela. Sí. El Niki se quemó con Ferrari. ¿Concó candela en el carro? No, no, no. Estás haciendo una tortilla en la casa. ¡Ay! A lo mejor pongo un puesto, estúpido. ¡Oh! No te puedo dar agua de candela, manchete. No, a lo mejor fue... A lo mejor... A lo mejor el apartamento cogió candela. ¡Ay! Estamos hablando de piloto de carro. No sé. ¿Qué le pasa a las mujeres que son? Usted está... ¡El son de los hombres! Ok, está Alan Prost. ¿Y quién le dio candela en el carro? Chocó. Está Alan Prost. Ah, pero fue un choque, no fue. O sea, se mató por el choque, ¿no? No se mató, bro. De coger candela, pero no se mató. Ya, coge candela y ya. ¿A ti no te gustaba la Fórmula 1? Tú de respecto a Fórmula 1. Sí, pero de ciertos años para acá. Mira, te recomiendo la película Rush. Se trata de la historia de Niki Laura. Muy buena película. Está muy buena. Y, coño, uno de los más duros... Para mí, uno de mis favoritos... Ejtor Senna, que ese sí murió. Ejtor Senna murió en un accidente. Este fin de semana hubo tremendo accidente en NASCAR. En NASCAR, sí. Pero NASCAR, NASCAR, ¿cómo te digo? NASCAR es interesante, bro. NASCAR es una cultura. Es hermoso. NASCAR es una cultura... A mí me gusta. A mí me encanta NASCAR, bro. Es una cultura tan bonita porque, para empezar, los motores son stock. Todo el mundo tiene el mismo motor. En Fórmula 1 tenemos... Hay más variedad de términos de los motores y eso. Entonces, el NASCAR es más del driver. El driver es influencial. Y qué tan bueno seas hablando para la izquierda. Sí. Porque más que nada... Bueno, hay una pista que creo que sea más o no más. Y Taladea creo que también tiene... Que tiene... Que tiene las cubitas. Su cumbita. A mí me gusta mucho cómo maneja Alambrito. Sí. Qué buen chiste, bro. Alambrito dice. El chiste de Alambrito. Es un hijo de puta. Este... Bueno, nada. Machete, esta noticia es importante, señores, para los gordos. Gordos del programa. No, pero ¿por qué dice gordo y menciona Machete? No, porque Machete es una persona que se ve aquí. ¿Cuál es la noticia? El secreto de las papas fritas de McDonald's. Lo acaban de publicar. ¿Por qué las papas fritas de McDonald's son tan deliciosas? Son tan ricas. Yo lo que quiero saber, aquí amigos de McDonald's, no es por qué las papas son tan ricas. ¿Por qué se te caga una papa entre los dos asientos en febrero y en diciembre te la comes y sales igual? Igualita. Yo te puedo decir por qué. ¿Por qué? Porque las papas de McDonald's están completamente cubiertas con starch. ¿Qué cosa es esta? Almidón. Almidón. Para hacerlas más crujantes. Esa es tu teoría. No, eso es. ¿Es facts? Wow, Machete está dando facts, señores. Machete es de cualquier demanda, directo Machete. Aparente y alegadamente. Almidón. Con eso yo no pegaba las páginas en Cuba. Yo pegaba mis figuritas con almidón. Vamos a terminar ya, porque él, él, él... ¿Qué figuritas tú pegabas, López? La figurita que hacía en preescolar. ¿En preescolar? ¿Tú te acuerdas? ¿Tú tienes memorias de preescolar? Yo tengo memoria en preescolar. ¿Fue el grado más alto que tú ibas de López, no? Sí. Y como tocabas teta. ¿Tocabas teta? Ah, de ahí lo de las pequifinas de mami. Las pequifinas. Nunca verá a tu madre con los mismos ojos. Las pequifinas. Las pequifinas. López era el piloto de tetas. Bueno, ¿por qué las papitas de mardona son tan deliciosas, Machete? Sí, por favor. Porque las fríen, dice que las fríen con... Pausa, pausa. Rolly, ¿tás bien? Yo ya estoy bien. Está sudando frío en la esquina ahí. Sí, sí, sí. Se va a ir en mierda. Cagando para adentro. Si Rolly estornuda ahora mismo, se da mierda. Sí, sí, sí. Hay que darle candela al sofá ese. Ay, qué grifis. Pa' que te hagas del Perú. Pa' que te hagas del Internacional. Dime, Machete. La fría. No, pero yo... Can you stop? Rolly estaba tratando de agotar un botezo. Hice una mueca súper rara ahí. Mira, pelo, punto. Gustavo, Gustavo. Eh... Frisea. Frisea así por la foto. Retratado. ¿Qué hijo puto es López? Ha quedado frisado. Dime, papi. Cuéntamela de las papitas. La fría y con sabor artificial a la carne. ¿Y por qué es artificial, coño? No, carajo. Espera, espera. Una papa frita, la fríen con sabor artificial de carne. Uh-huh. Ya. Ajá. Yo, tú sabes que ya, oigo... Peek flavoring. Bueno, ¿qué hacía? Porque ya no puedo comer esas papas. El médico me las quitó. Entre otras cosas que me quitó el médico. Eh... Yo cogía. O sea, que la bolsa de la papa de McDonald's tiene como una salidita por arriba así. Sí. Ahí yo llenaba eso de ketchup. Después, obviamente, comérmelas de arriba. Que son siempre las más ricas. No sé por qué son las más grandes. Las otras siempre son enanas. No sé por qué. Pero bueno, yo llenaba esa huerta de ketchup ahí completa. Lleaba todo el ketchup ahí. Y la doblaba así. La hacía como un embudo. ¿Entiendes? Y me las... Todo lo que pasaba por ahí. Todo lo que pasaba por ahí me las comía. Pero me comía eso como... Nada, ahora es menos de un minuto. Por eso el médico te quitó entre eso y otras cosas. El médico me quitó las papas de McDonald's. Pero son demasiado ricas. Son muy ricas. Yo trabajé en McDonald's muchos años. Yo no sé si lo contaba. Yo no sabía que tú trajías en McDonald's. Yo contaba acá. Mira, yo traje en McDonald's. Mira, esta historia qué bonita. Una historia de superación. Para que todos ustedes que están ahora mismo, que tienen trabajitos mierda, lo escuchen y lo tengan en consideración. Mi primer trabajo por la derecha en este país fue en McDonald's. Yo tenía 16 años. ¿Verdad? Y yo ganaba 4 o 15 a la hora. Estamos hablando del año 2001. O sea, que salario mínimo estaba en el piso. También no había tanta inflación. 4 o 15 te daban un poquitico más. Yo ganaba 4 o 15 a la hora. Entonces yo iba a la escuela. Yo terminaba la escuela. Jugaba fútbol. Y cuando sacaba el fútbol, me iba para el McDonald's. Y en mi break hacía las tareas. Y ese era mi día de luna a viernes. Y, brother, casi 20 años después, McDonald's nos contrata a nosotros para hacerle una campaña aquí en el sur de la Florida. Wow. Y yo le cobré a McDonald's, ¿ok? Yo le cobré a McDonald's en esa campaña casi 5 o 6 veces lo que me pagaron a mí en los 2 años que estuve trabajando con él. Wow. O sea, fue súper bonito eso. Y me sentí muy bien también metiéndole el sable con él. Sí, 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 sí. Pero te digo, las vueltas quedan a la vida, ¿entiendes? Obviamente. Y te voy a decir una cosa, ya dejando a un lado un poco la jodera. Es un centro muy bueno para enseñar a los muchachos responsabilidad y motivación. Porque yo todo... Es que yo creo que cualquier trabajo para chamaquitos, por ejemplo, le das a mi hijo, es bueno porque le enseña eso mismo que tú estás diciendo. Yo te voy a explicar una cosa. Yo tenía 16 años. A mí me faltaba un FCAT para pasar, para graduarme de la secundaria y coger el diploma. Porque si no te das un GED, digo, GED no puedes hacer mucho. Correcto. Y mi motivación fue McDonald's. Porque yo decía, yo no puedo ganarme la vida, vivir mi vida adulto. Es un trabajo así. ¿Entiendes? Sí. Y yo me acostaba a mí por la noche, pero yo veía la pantallita del televisor. Cuando aquella era un televisor con pantalla. No era digital como ahora. Era con pantalla y los números en verde. Y yo recuerdo acostarme y ver que me faltaban dos muchiquen, un chicoel, un apple pie. Y yo decía, mierda. Y me levantaba por la noche con una ansiedad del carajo. Y eso fue lo que me impulsó a mí a decir, al carajo, me tengo que graduar de esta mierda, tengo que ir a la universidad, tengo que hacerme algo. Hasta que pueda... Eso lamentablemente, esos son los trabajos que tú entras al trabajo y piensas que pasaron dos horas y han pasado cinco minutos. Sí, cinco minutos. Tú me entiendes que... Y son... Cuando son chamaquitos, trabajas en los peores días. Los peores días. Viernes, sábado, domingo. ¿Me entiendes? Yo, mi primer trabajo fue de Backboy en un supermercado. Empacando Grocery. ¿Con la cara esa depredada sexual que tú tenías en la foto que subimos? Bueno, no. Era más joven. Aquí estábamos viendo la foto de Machete. Imagínense esta carita empacándote los mandados. Machete, estabas de perico ahí hasta... Bro, déjame citar algo. Los fanáticos no son los mejores del mundo. ¿Qué clase, Chucho, más rico? Yo me he reído como un cumbia mierda. Sí, sí, sí. Con todos los comentarios. Te ascendieron, te ascendieron. Oye, si el Día de los Padres quieres llevar a papi al concierto de Youth and Friends, están en Jameson Night Center. 17 de junio, los tickets están a la venta en ticketmaster.com. Y quiero recordarte que si vas a hacer un party en casa, por papi, por el Día de los Padres, y quieres que papá se sienta especial en ese día, Kings of Visuals. Tienen todas las pantallas, el piso este con colores, los mejores DJs para hacerte la fiesta. Llámalos al 786-201-1922. 786-201-1922. Nuestros amigos de Kings of Visuals. Maquitos, también Closet Detail. Oye, Closet Detail, si necesitas hacer los closets de tu casa, si necesitas amoblar los garajes, cualquier cosa que tú quieras hacer en tu casa a nivel de closet, a nivel de carpintería, ellos son los que nos hicieron estas mesas de podcast, y también las que llevamos al Teatro Trail, a la Sala Catarsis. Así que si necesitas hacerlo, siga a nuestros amigos de Closet Detail, ahí te comunicas con Katy, y ella te va a hacer los closets a tu medida, los closets perfectos, hermosos, eso que tú ves en la televisión, eso te los hace Katy de Closet Detail. Óyeme, compañía de Londres hace muñecas sexuales realísticas. O sea, las muñecas sexuales estas que parecen mujeres de verdad. Sí, sí, sí. Ahora están dando complaint porque muchas personas le están pidiendo que hagan muñecas sexuales que se parezcan a la princesa Diana, a Kate y a Meghan Markle. Coño, ¿y la reina no? Buena pregunta, buena pregunta, buena pregunta. Oye, la reina lucía muy bien en su tiempo, brother. No. Sí. ¿Cuándo era joven, sí? No, no era fea. No, no era fea, no era fea. No, no, la reina no era fea. No, era muy bonita. Bueno, muy bonita tampoco, pero fea no era. Fea no era. Era bonita. También, Mike, que la primera foto que le tiró a Reina en qué año fue, como en el 1300. Kate, Kate, sí. A mí Kate no me cuadra. No, a mí tampoco. No, a mí de todas las que más me gusta es Meghan. Ah, Meghan. Sí, a Meghan yo le doy. No, tú no le vas a la Meghan. Tú no le puedes dar a ninguna de esas mujeres. O sea, entre nosotros. ¿Qué es lo que me? No, entre nosotros es la Kim, machete. ¿Cuál es la diferencia de esas mujeres y cualquier otra mujer? No, no, hombre. ¿Que tienen dinero? No, no, no. ¿Que tienen fama? ¿Que son reales? No, no, no. No son ellas, eres tú. No son para el coño su madre. Eres tú, eres tú. La diferencia de esas mujeres es el esposo que tienen. Claro, claro. ¿Qué cosa? El príncipe Harry. El príncipe Harry, un tipo de esos pelirrojos de 6 pies. Yo no me imagino. Que fue al ejército con tremendo físico, con tremenda preparación, con tremenda educación. Y vas a llegar tú ahí. Yo no me imagino a mi amargo en el Mami Lake contigo ahí. Exacto. Vas a llegar tú con una de esas croquetas de ahí. No, con las fotos que postearon el otro día. Con las fotos que postearon. Mira cómo va a ser Lucía. Mira, tú me imaginas a mi amargo con esto. Tú me imaginas a mi amargo con esto. No, no me imagino, bro. ¿Por qué no? ¿De cojones? Eso me imaginas. Gustavo, por la cara, full screen. Espérate, espérate. Ahí, ahí. Full screen ahí. Gustavo, hazle zoom a los ojos. Hazle zoom a los ojos, Gustavo. Mira eso. Tú no te imaginas a mi amargo con eso, bro. Tremendo pericazo, bro. Tú estás empericado ahí. Tú estás empericado ahí. No. Sí, 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 sí. No, and I'm sticking with that. Estás empericado. No, no, no. No nos prometí. No nos pasa. Si ustedes pueden hacer una muñeca sexual, ya antes de irnos, antes de que se acabe esto. Esa pregunta es obvia. Sí, pero yo tengo un problema con eso. Ah, ¿cómo eso nomás? Sí, yo tengo un problema con eso. Porque, porque entonces se están metiendo en el área de las mujeres contentas. Explícate. Sí, brother, porque todo el mundo no protesta que si la sexualidad, que si el color, que tú sabes, se están metiendo en el área de las muchachas contentas que les están tumbando básicamente el trabajo. Cuando dice muchachas contentas, ¿tú te refieres a las prostitutas? Eh, sí. ¿Es tan difícil decir prostitutas? No, pues es que yo las mujeres, yo todas las amo. Sí, está bien, pero es su profesión, ¿no? Es como decir que una mujer piloto no le puede decir piloto, ¿entendés? Sí. Prostituta, no. Ok, tú dices que le están tumbando el vino. Sí, le están tumbando. Tú vas a comparar un pedazo de goma con una mujer real, es lo que voy a decir. Pero es lo que están tratando de hacer con todo este invento. Pero nunca va a poderla reemplazar. Pero lo están tratando de hacer. Y cuidado, una paja que tumben es una paja que le tumban a ella. Ponte a pensar. Esto es culpa tuya. Esta mierda es culpa tuya. Tú no irías, tú sabes, ya tú prefieres, en vez de usar el internet y acabar contigo mismo, vas a buscar un pedazo de... López, ¿cuándo fue la última vez que tú pagaste porque te hicieron una paja? Mira cómo lo piensa en mí, cabrón. Señores, yo creo que es hora de llegar a final del programa. Los queremos mucho. Recuerden dar like, recuerden interactuar con nosotros. Rolly, ¿qué me querías decir antes de irnos? No, Rolly. No, Rolly se... ¿Está loco por irse acá? Los queremos mucho. Este miércoles, no se pierda en el podcast de los miembros oro, donde estaremos contando el aniversario de aquel evento donde Rolly... No lo vamos a contar. Sí, sí, sí. Sí, lo vamos a contar. No, no vamos a contar eso. Sí, en los oro vamos a hablar de eso. Sí, ya hace un año hay que contarlo. Hay que contarlo. Y más que en la fecha de este fin de semana que pasó, hace un año, Rolly va a contar lo que hizo en Perú. Vamos a contar lo que hizo en Perú. El mejor podcast que ellos lo tienen, conéctate y verán con lo que viene, haciendo chiste a ellos no hay quien lo frene, con Ale y Maikito siempre te detienen. Somos los Pichiboy. Somos los Pichiboy. El podcast que a ti te gusta. Somos los Pichiboy. Siempre tú te lo disfrutas. Somos los Pichiboy. Yo juro que tienes la batuta. Somos los Pichiboy. Somos los Pichiboy. Somos los Pichiboy. Somos los Pichiboy. Dime Ale, Maikito, Maik y Machete. Somos los Pichiboy. José López. Dímelo, Rolly. Somos los Pichiboy. Oye, suplíete y descácalo. Somos los Pichiboy. Es mejor podcast que hay, Michael Mars. Somos los Pichiboy.